Hola, ¿cómo estás? El día de hoy, pues bueno, estamos bien contentos porque vamos a poder compartir un tip verdaderamente poderoso. Es el enfoque, enfocarse, concentrarse. Verdaderamente, yo escuché hace muchos años algo que impactó verdaderamente mi estudio de estos negocios, el cómo yo los veo, que decía que yo lo manejé como una ley. En la vida no logras lo que deseas, logras todo aquello en lo que te enfocas. Muchas veces nosotros, como consultores, como seres humanos, deseamos muchas cosas. Deseamos dinero, deseamos una casa mejor, vacaciones, deseamos muchas cosas que son abiertas, pero en realidad no nos concentramos en lo que queremos, en algo concreto, en algo que tú lo puedas medir, en algo que tú lo puedas evaluar. Algo que verdaderamente te dé la energía, que de esa manera tú puedas decir, voy derecho y no me quito. Por esto es por lo que estoy haciendo las cosas. Esto es lo que a mí me motiva. En este momento, esto es lo más importante que yo quiero lograr. Definitivamente, nos hemos dado cuenta que esa parte, cuando nosotros no la desarrollamos, divagamos. No nos estamos concentrando en hacer las cosas correctas. Por ejemplo, cuando yo entré, cuando yo comencé mi oportunidad de Inmunotech, me di cuenta que tenía muy claro lo que yo deseaba. Mi situación económica, financiera estaba en total crisis. Trataba de llevar a mi casa la mayor cantidad de dinero posible, pero ni así me alcanzaba. Entonces, a mí me quedó muy claro que cuando yo conocí la oportunidad de Inmunotech como negocio, tenía yo que encontrar un método comprobado de éxito. Un lugar donde verdaderamente lo que yo necesitaba, que no era llegar a diamante, que no era llegar a platino, era hacer llegar a mi familia 25 mil pesos extras al mes. Cuando yo tomé la decisión de escuchar y conocer el proyecto Inmunotech, la estrategia del equipo, de cómo lograr crecer en este negocio, me di cuenta que muchísimas y muchísimas y muchísimas personas estaban logrando ingresos por encima de los 20 de los 25 mil pesos extras al mes. Yo fui a un evento donde pude corroborar todo esto. Y en ese evento yo tomé la decisión porque dije, si ellos pueden, yo también. En ese momento, mi presupuesto que yo hice, que yo los invito a todos, que si tú no sabes qué es lo que quieres y tú no sabes lo que verdaderamente necesitas para desarrollar este negocio, hagas varias cosas. Primero, concéntrate en lo que no quieres. Y segundo, algo que me ayudó a mí mucho, muchísimo, es hacer un registro de todos mis gastos, que es un presupuesto. Empecé a notar cuánto gasto de luz, de agua, de teléfono, de gasolina, de escuelas. Esa lista me dio un cálculo de 25 mil pesos. Esos 25 mil pesos era lo que yo necesitaba para que saliera adelante. En ese momento, cuando yo voy al evento, y suben y reconocen a los nuevos consultores oro, y había desde 20 mil, 25 mil, 30 mil, 45 mil, pero ninguno de ellos bajaba de 20 mil pesos. De una manera muy sencilla, ellos explicaban en encontrar cuatro personas que quisieran hacer, encontrar a cuatro personas, tú podías llegar al rango de oro. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era inscribirme. Y ese fue el primer reto. Tomé la decisión de afiliarme y empezar a buscar personas para entrar en mi organización. Y de ahí, trabajar con esos cuatro para que ellos consiguieran sus cuatro, ellos recuperaran su inversión, se hicieran platas, y yo empezar a hacer oro. Y en ese rango, empezaron a llegar los ingresos con bonos de 18 mil, 20 mil, 15 mil, 22 mil. Y de ahí empecé a respirar. Y de verdad, ese fue mi enfoque, esa fue mi concentración. Una vez que ya estaba ahí, pues me di cuenta que había más, que podía enfocar más. Y ahí es cuando comprendí que el trabajo como consultor que yo tengo hacia mi organización, es enfocarlos en lo que deben de hacer este mes. Porque es muy fácil que nos dejemos influenciar por líderes, que ellos quieren y te dicen qué es lo que te conviene a ti. Pero en realidad tú tienes que evaluar qué es lo que te conviene a ti. Y desde ahí tú tienes que elegir qué es la meta que tú quieres tener. Porque cuando tú llegas, la victoria es tuya. Porque te reconoces victorioso. Y cada vez que vas logrando una victoria y una victoria y una victoria, un logro, una meta, cada vez vas avanzando y avanzando, definitivamente tu autoestima, tu seguridad, tu confianza de que puedes ir por cosas más grandes, por grandes retos, va a llegar. Pero necesitas tener muy claro lo que quieres. No necesitas distraerte del camino. Debes de estar participando en las actividades que verdaderamente impulsen tu meta. Eventos, juntas semanales, presentaciones, convenciones. Tú tienes que estar pensando de manera correcta. Tú eres poderoso, tú eres capaz. Nadie te va a decir que no puedes. Definitivamente lo que tienes que hacer es concentrarte para que tú logres tu propósito. Y tu propósito es ser exitoso. Y a través de este servicio que estamos haciendo, de verdaderamente jalar, impulsar, persuadir, hacer que otras personas vean en Inmunoteca una gran oportunidad, nos llevó que mes a mes el crecimiento se fue dando. No fue fácil. Fue complicado a veces. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no suceden. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir verdaderamente en la lucha, en el deseo verdaderamente de lograr lo que tú quieres. Y sobre todo, un equipo de consultores que te está viendo, porque tú eres ejemplo. Ejemplo de qué? De tenacidad, de persistencia, de lucha. Y solamente así las cosas van a suceder. A mí me pasó. Te lo digo por experiencia. Honestamente, yo tardé siete meses en poder lograr que una persona llegara al rango de oro en mi equipo. Hay personas que en este momento en la organización, en dos meses, están logrando lo que nosotros logramos en siete meses. En un mes están personas llegando a oro, porque hoy el camino está mucho más fácil. Las herramientas ya están claras. Antes no era así. Sí, tuvimos que picar piedra. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, yo tengo una voluntad de hierro. Y eso me permite a mí no desistir. Y verdaderamente llegó el diamante. Y ahí empezaron a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque otras personas empezaron a creer que sí se puede. Es increíble. Nosotros llegamos a Platino a base de qué? De concentrarnos en ayudar que la gente llegara. Que ellos verdaderamente tuvieran resultados. Porque el resultado sabemos que si tú ayudas a un grupo de personas, ese grupo te va a ayudar a ti. Yo no puedo llegar si tú no llegas. Y lo único que te puedo decir es que si tú no te concentras verdaderamente en lo que es valioso para tu vida, las cosas no van a suceder. No hay otra fórmula. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchos eventos, tenemos un gran equipo, una gran corporación que se llama Inmunotech. Un producto excelente de primera necesidad. Verdaderamente yo lo único que te deseo es que tú puedas encontrar en Inmunotech una gran oportunidad. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Determinar en tu vida qué es lo que no quieres. Porque a través de lo que no quieres vas a encontrar lo que verdaderamente quieres para tu vida y para tu familia. Segundo, te invito, te invito a que hagas el presupuesto. Que verdaderamente encuentres esa cantidad de dinero que tu vida necesita para salir adelante. Para que de ahí sea el trampolín de irte por grandes sueños. Tercero, que verdaderamente no dejes, no dejes que nadie, 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 en serio, no escuches a nadie que te robe tu sueño. Que te desvíe del camino, lee, escucha audios, vea todos los eventos, háblale a tu línea de auspicio, a tus patrocinadores. Está todos los días haciendo una actividad que verdaderamente te estimule y sobre todo, trabajo, trabajo, trabajo. Todos los días abre tu tienda, todos los días abre el negocio. No hay negocio que no crezca, que no se abra todos los días. Definitivamente tú tienes que hacer las acciones correctas. Da el plan, presenta la oportunidad, ¿a quién? A quien quiere escucharte. Sí, yo trabajo con quien quiere trabajar conmigo, no con el que no quiere trabajar conmigo. Con quien quiere desarrollar una oportunidad. Verdaderamente yo lo único que te deseo es que tú puedas encontrar en Inmunotech una gran oportunidad. Espero te concentres, te enfoques y que de tu mente no desaparezca nunca. Te duermas pensando en Inmunotech, te levantes pensando en Inmunotech. Todo sea Inmunotech, aunque sean dos horas al día, aunque sea una hora al día. No importa, el tiempo no importa. Lo que importa es que tú verdaderamente estés concentrado en obtener un resultado. Y ese resultado viene a través de que te le ayudes y enfoques a tu grupo a que ellos logren lo que ellos desean. Porque de esa manera tú vas a lograr lo que tú deseas. Ha sido un placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias.